Te daré mi amor, mi corazón, los ojos que adonan mucho, mucho más que yo Te daré mi amor, mi corazón, y a lo más I don't like it Niños, se acabó el rey Tú te voy a gastar A ti te entrego mi historia, cuéntala a tu manera No habrá fronteras para nuestro amor, por ti yo voy a donde quieras Te daré mi amor, mi corazón, y a lo más Te daré mi amor, mi corazón, ábreme la puerta y te daré mi amor Te daré mi amor, mi corazón, no puedo negar que me britan Te daré mi amor, mi corazón, los ojos que adonan mucho, mucho más que yo Te daré mi amor, mi corazón, y a lo más Mi corazón, no quiero besarlo, digas que no estás conmigo Te daré mi amor, mi corazón, y a lo más Te daré mi amor, mi corazón, y a lo más Te daré mi amor, mi corazón, y a lo más